Bueno hola chicos, me llamo Samuel y les voy a decir un consejo para que no eliminen su cuenta. Bueno, he recordado que yo puse ese botón de cerrar sesión, pero si lo hacen, la sesión quedará cerrada y lo van a hacer otra vez. Pero bueno, les tengo un consejo, bueno es que yo tengo mi PS4 de premio, es que yo lo quería, pero bueno, así que hagan lo que hagan, no tienen que presionar en cerrar sesión, porque eso no se puede hacer. Así que, así que ahí está todo, la recuperación de PS4. Bueno, pronto llegará PS5. Pero bueno, es bueno que ha te gustado este video. Bueno, nos veremos la próxima, en un próximo video. Adiós.